Entonces, me nombraba a Schaefer, así, José Antonio, entonces me tenía que levantar y luego tú pecaste y era de, sí, ayer me resbalé y caí arriba de Carmelita. Tenías que inventarte algo, güey, porque si no, te iba peor. Ajá, porque le estabas negando que tienes, que eres una persona pecadora, que eres impuro. Ajá. No, eso sería negarlo, ¿no? O sea, decir, me resbalé y caí arriba de Carmelita. No, o sea, si decías que no pequé, yo no hice nada, te iba peor que inventarte un pecado. Sí, pero es como si de repente ahorita te dijera, ah, este, borre fuego, y tú dices, ay, chinga, yo no fui, yo no fui, yo no sé qué hice. Pues yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Y te estamos acusando sin que tú sepas de que te estamos acusando y mejor te inventas algo para que no te agarre chingazos el ramo. Sí, porque si dices que no, te van a llevar a electrocutarte los huevitos, güey. Pero si es un pecado, tal vez nomás te tocan unos palazos. Ya. Ajá. ¿Qué tipo de palazos? Ajá.